Especialistas de la Conducef hablan y explican el fraude electrónico, sus tipos y maneras de operar a través de páginas apócrifas o servicios falsos que solo se dedican a obtener los datos personales de las personas que ingenuamente creen que podrán tener un beneficio. El primero de ellos se denomina phishing. Estos mensajes de correo electrónico siempre incluyen enlaces que conducen aparentemente a las páginas web oficiales de las citadas entidades, pero que en realidad remiten a páginas web piratas, que imitan o copian casi la perfección a la página web de la entidad financiera, siendo su finalidad principal captar los datos de las usuarios. Mientras tanto, el segundo y último tipo de fraude electrónico conocido es el llamado pharming, el cual trabaja de la siguiente forma. Estando nuestro ordenador infectado por un troyano o programa que permita realizar los cambios en las DNS, nosotros intentaremos acceder a una página web, introduciendo para ello la URL. Estando nosotros confiados de que esa es la web deseada, realizaríamos las compras o accesos a nuestras cuentas bancarias en una página falsa, con lo que finalmente los atacantes obtendrían nuestros códigos secretos y por ende la puerta abierta para cometer el fraude. Por último, es importante recordar que cada mensaje que parezca extraño o inhabitual de este tipo de servicios financieros, que solicite datos personales y contraseñas, sea inmediatamente corroborado con las empresas o instituciones que otorguen el servicio. En la cámara, Miguel Torres, para Notivisión, Linda Huay.